El día de hoy nos encontramos con la empresa Imecol, nosotros quisimos crear estos nuevos espacios para poder que la gente tenga más cerca la empresa, que puedan traer sus hojas de vida, que se puedan acercar y puedan aclarar todas esas dudas que tienen con respecto al trabajo que se les está ofreciendo. Estamos tratando de clasificar los perfiles que más se ajustan a los perfiles de la compañía. En este momento soldadores, armadores, ayudantes y operarios de torno. Estamos con ellos conversando para poder que nos amplíen esta jornada de empleabilidad, porque sabemos que la gente necesita más de tiempo para poder que vengan y se acerquen y traigan las hojas de vida. Como les digo, es primera vez que lo hacemos aquí en Pradera y las posibilidades de que se puedan hacer en otra jornada sí están, pero tenemos que planificarlo y organizar toda una logística para poder hacer una mayor cobertura. La apuesta a esta administración de acercar más el tema de la empresa al municipio. Nosotros vamos a hacer estas mismas jornadas de empleabilidad con otras empresas, ya en otros oficios completamente diferentes, entonces vamos a ir dándoles muchas oportunidades. Nos han venido a preguntar mucho el tema de las mujeres, porque en estos oficios se ve mucho el tema más masculino, entonces sí queremos traerle también ofertas a las mujeres, entonces para que estén pendientes, pero el día que hagamos todo el tema de la jornada de empleabilidad los esperamos, esperamos a que ellos acojan estas nuevas oportunidades de empleo que tenemos para todos ustedes. Esta es una primera prueba que estamos haciendo, por llamarlo de alguna manera una prueba piloto, y estamos tratando de validar también como la acogida que tengamos acá. Queremos pues que la gente tenga más aceptación de estas ofertas que nosotros estamos trayendo como administración municipal.